Y quisiera compartir con todos ustedes, amén, en el capítulo 2 de Daniel, capítulo 2 de Daniel, le aseguro que mi fuerte no son las profecías, ¿verdad? Gloria al nombre de eso se lo dejo a mi presidente, gloria al Señor, el cual he leído el libro y también el libro de Apocalipsis de nuestro hermano Luis M. Ortiz, gloria al Señor. Y vamos al capítulo 2, versículo 1, y honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, con un amén que retumbe en esta casa. Así es. En el segundo año del reinado de Nabucodonosor, tuvo Nabucodonosor sueños y se perturbó su espíritu y se le fue el sueño. Repita conmigo, tuvo sueños y se le fue el sueño. Vamos a hablar en esta noche, con la ayuda del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el secreto de esta obra. El secreto de esta obra. Esta obra tiene un secreto, hermano. Alabado sea Dios. Levante su mano y vamos a orar. Padre querido, te adoramos, te bendecimos. Te damos gracias por estar en este lugar, en esta convención del bloque de Europa, que ha crecido, que se ha extendido, que está con vida del Espíritu Santo en todos los lugares. Señor, te ruego que en esta hora seas tú el que hable. Escóndeme detrás de tu cruz, Señor Jesús. Y te ruego que hables a tu pueblo. Hables de manera especial. Señor, que salves al perdido, restaures al descarriado, libertes al que está cautivo y que salves al que no te conoce. En el nombre poderoso de Jesús te lo pido. Amén y Amén. Pueden sentarse, pero dándole un gloria a Dios. Gloria al Señor. Este tema me ha ido martillando, hermano. Gloria al Señor. Como yo le digo, yo no me siento muy cómodo en los libros proféticos. No, yo lo he predicado, lo he enseñado, pero son libros que, como es, algunos términos, ¿verdad? Y no me gusta decir cosas que el Señor no haya dicho, porque hay algunos que dicen cosas que el Señor no dice y se escudan en que son libros proféticos y engañan a todo el mundo. Amén. Gloria al Señor. Así que nosotros vamos a ir a lo práctico. Vamos a ir, gloria al nombre del Señor, en este hombre, Nabucodonosor, que tiene un trasfondo histórico muy interesante para entender este versículo. Amén. Este capítulo 2, verso 1. La primera pregunta que nos tenemos que preguntar es, ¿por qué tuvo esos sueños? ¿Qué fue el detonante de esos sueños que va a tener Nabucodonosor? Y la respuesta está en el verso 29, del capítulo 2 de Daniel. Ahí está Daniel diciéndole, Y el que revela los misterios, te mostró lo que ha de ser. ¿Por qué tuvo esos sueños? Dios, porque le vinieron pensamientos. Si usted ahora une el verso 1, ¿cuándo le vinieron esos pensamientos? Dice la palabra de Dios. Yo voy a la palabra nada más, ¿no? En el segundo año del reinado de él. Pasaron dos años en el trono, y en ese momento le vienen unos pensamientos acerca de saber cuál era el futuro de su reino, de su nación. Gloria al nombre del Señor. En ese segundo año, y nos dice la palabra, que el sueño que tuvo le perturbó su espíritu. Amén. Le perturbó su espíritu. Usted sabe que el espíritu es la parte más elevada dentro de la naturaleza humana. Somos espíritu, alba y cuerpo. Gloria al Señor. Señor, ¿y por qué le vinieron esos pensamientos después de dos años de reinar en Babilonia? Mire, yo no conozco a nadie que se preocupe por saber lo que va a pasar en el porvenir o en los años que van a venir, si está seguro de lo que tiene. Si usted está seguro de lo que tiene, usted no se preocupa de lo que pueda hacer, de lo que pueda venir. ¿Es cierto o no? Nadie se preocupa cuando usted tiene una seguridad. Gloria a Dios. Amén. Y una de las cosas que tenemos que entender es que este hombre era caldeo. No era candela. Era caldeo. Alabado sea el Señor. Y en su cultura, amén, rodeado de tantos ídolos. En su cultura, gloria caldea, lo que más importaba era quién estaba en el centro. ¿Quién era la centralidad? Y eso no hace falta hacer caldeo. Hay españoles que piensan que son el centro. Son el ombligo del mundo. Alabado sea el Señor. Es lo único, ¿verdad? Yo soy el centro de la tierra y todo tiene que girar a mi alrededor. Alabado sea el Señor. Entonces, como él era caldeo y él tenía, pues, consultaba y tenía ídolos y tenía, bueno, gloria al Señor, todo aquello, ¿no? Quería entender cuál era la centralidad de él en el reino en el cual él estaba sentado. Y que detenía el gobierno de ese reino. Entonces, se preocupa en dónde va a parar porque en lo que ocurriera en el reino le iba a afectar a él, que era el centro de ese reino. Gloria al nombre del Señor. Y mire, hermano, cuando usted va un poquito a la historia, porque muchos incrédulos dicen que los cristianos solo leen la Biblia. No, los cristianos no solo leemos la Biblia. Sabemos la historia secular también. Nos educamos. Somos universitarios. Tenemos abogados. Tenemos matemáticos. Tenemos profesores. Tenemos doctores. No somos un montón de pobres que no saben dónde están parados. Verdad, gloria al Señor. Nosotros sabemos muy bien dónde Dios nos ha parado. Y hemos dejado la sabiduría humana y la inteligencia humana por la sabiduría de Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. Resulta que en el 609, creo, si mi memoria no me falla, en el 609 antes de Cristo, el padre de Nabucodonosor envió a su hijo a reconquistar Carquemis, que era una ciudad que habían conquistado los asirios. Y lo había mandado a aquella batalla. La batalla duró cuatro años. Pero Nabucodonosor venció la batalla. Tuvo la victoria. Pero en esa batalla, en el 605, su padre muere. No sabemos por qué él lo envió a él a conquistar Carquemis. Pero sabemos que en esa batalla, cuando él la conquista, él tiene la victoria. Le viene la noticia que su padre ha muerto. Y que él tiene que tomar el trono de Babilonia. Gloria al nombre del Señor. Amén. Y entonces, gloria al Señor, se encuentra con una victoria. Asiria, que había sido una civilización que había impuesto. ¿Verdad, gloria a Dios? Allí al norte, al oeste de Irak, había impuesto una mano de hierro. Finalmente desaparece y ya nunca más se va a huir de Asiria. Y en Nabucodonosor es el que consigue la victoria. Lo mandaron a una batalla y vuelve victorioso. Lo mandaron como príncipe y vuelve como rey. Alabado sea el Señor. Aleluya. Amén. Y entonces, gloria a Dios, aleluya, en el trasfondo histórico de Nabucodonosor que está manejando todas esas cosas. Sentarse en un trono no es fácil. Alabado sea el Señor. Tener en las manos el poder de toda una nación no es fácil. Gloria al Señor. Y el trasfondo de él, pues, es de suma importancia. Y él se inquieta. Un hombre que ha salido con victoria de una batalla y que ha acabado con una nación que dominó el norte y que dominó Babilonia. Que se alió con Egipto. Cuando usted lee la Biblia, hermano, usted ve muchas cosas que parece que usted está leyendo. Las actualidades que están pasando en el mundo. Entonces, ¿para qué preocuparse? Si tú has venido en victoria, has eliminado un reino que era un peligro. Y estás sentado en el trono de tu padre. ¿Para qué en los dos años del trono, no fue en el primero ni a los primeros meses, dos años después de repente viene una inquietud? Porque, gloria al nombre del Señor, vemos que él es, entiende que la centralidad de todo es él y que él es el único que puede ser decisivo en esa nación. Esto es lo mismo que sienten todos los gobernantes de la tierra, que son la centralidad. Alabado sea el Señor, que son la importancia, que son la grandeza. Y cuando hablan, dicen, esto es histórico. ¿Qué histórico? Si eso es más viejo la historia que lo que ellos están declarando. ¿Cuántos pueden alabar la gloria de Dios? Aleluya. Para que usted tenga claro, Nabucodonosor empezó a reinar cuando tenía 37 años. Era un hombre joven. 37 años. Y 39 cuando tiene ese sueño. Alabado sea el Señor, porque es el segundo año. En el comienzo del sueño, o sea, él no se durmió con el sueño, ni el sueño lo durmió a él. Él tuvo pensamientos. Y entonces dijo, ¿cuánto va a durar esto? ¿Vamos a seguir siendo una nación victoriosa? ¿Voy a seguir siendo el rey que necesita este pueblo? Y entonces, gloria al Señor, viene ese sueño. Alabado sea el nombre del Señor. Y el comienzo del sueño es sumamente agradable. Porque ve un rostro de oro. De oro fino, de oro puro. Y es el rostro de él. Entonces, gloria al Señor. Ahí el ego de él se levanta más todavía. Dice, bueno, aquí estoy. Y es una estatua enorme, muy alta. Y entonces, gloria al Señor, en el 31, Daniel le está diciendo lo que había visto. Y le dice, tú, oh rey, veías y he aquí una gran imagen. Eso es lo que todo político sueña. Con una gran imagen. Aleluya. Ah, gran imagen, impresionante, ¿no? Gloria al Señor. Esta imagen, mire otra vez el énfasis de Daniel, que era muy grande. Oh, gloria. Para la centralidad del hombre que solo piensa en él. Dice, esa imagen muy grande. No solo, no solo es una gran imagen, muy grande. Y cuya gloria, oh, aleluya. Dígale a un político que usted le va a ofrecer gloria. Ya usted va a ver. Gloria al Señor. ¿Cómo se hincha? Alabanza al cordero. Aleluya. Cuya gloria era muy sublime. Dime, estaba en pie delante de ti. Señal de firmeza. Señal de que no había peligro. Señal de grandeza asegurada. Gloria al nombre del Señor. Y luego dice, su aspecto era terrible. El comienzo del sueño es muy agradable. Magnífico, extraordinario. Gloria al Señor. De la grandeza del oro de su reino. Y luego viene el material siguiente. Amén. Gloria al Señor. Que es de calidad inferior. Ya no es oro, es plata. El pecho y los brazos son de plata. Pero todavía la plata. Todavía tiene, ¿verdad? Valor. Pero después va siguiendo, mirando la imagen. Gloria al Señor. Y ve que el vientre. Amén. Gloria al Señor. Y los muslos son de bronce. Ya no es oro. Ya no es plata. Ya es bronce. Inferior al oro y a la plata. Y después se da cuenta. Gloria al Señor. Que las piernas son de hierro mezclado. Y los pies mezclados con barro. Alabado sea el Señor. Aleluya. 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 Nabucodonosor no entendió el sueño. Porque para él las prioridades. Era su sueño. Su visión era él. Y su futuro es lo único que le interesaba. Gloria al nombre del Señor. Mire hermano. La clave de la centralidad es muy importante. Y le hago un ejemplo. Cuando usted le hacen una foto y usted está en un grupo. Y le muestran la foto. ¿A quién usted busca? Sea sincero. Sea usted sincero. ¿No? Dígalo claro. ¿No? No. Es que quería saber si me la tomaron la foto con los ojos abiertos cerrados. ¿Sí o no? Es algo que tenemos. La centralidad nuestra siempre. Gloria al nombre del Señor. Está. Gloria a Dios en lo más profundo de nuestra naturaleza humana. Y mi hermano. En este año de armonía. Allá en la primera convención que tuvimos allá en Cali. En Colombia. Se definió claramente. Amén. Que la centralidad no es el engranaje. La centralidad es el eje. Que produce. Que el engranaje se mueva. Alabado sea el Señor. La centralidad no es el engranaje. Y nosotros tenemos allí los tres engranajes. Amén. Gloria al Señor. Que tienen que vaciarse en su centro. Para que pueda el eje darle la utilidad. Entonces para tener armonía tenemos que vaciarnos. Si usted no se vacía. Usted no va a armonizar con nadie. Dígale que está a su lado. Si no te vacía. No vas a armonizar con nadie. Alabanza al Cordero. Aleluya. Nabucodonosor era un hombre sin Dios. Y el hombre sin Dios es motivado por su propia voluntad. Gloria al Señor. Movido por sus propias fuerzas. Amén. El hombre sin Dios es el centro de todo lo que piensa. El hombre sin Dios es el centro de todo lo que proyecta. El hombre sin Dios no es consciente de que en cualquier momento eso puede cambiar. Ese es el tema. Aleluya. La centralidad del hombre es cambiante. Aleluya. Amén. El Evangelio de Lucas. El Señor Jesús dijo aquella parábola del hombre rico. Que dijo en mi granero. Tengo una cosecha tremenda. Y dijo unas cosas que son. Van dentro de lo que tenía que hacer. Voy a agrandar mi granero. Porque la cosecha es mucha. Y por ahí no hay ningún problema. El problema es cuando él empieza a decirle a su alma. Muchos bienes. Tienes guardados para muchos años. Repósate. Come. Bebe. Regocíjate. Pero oiga no contó. Con lo que Dios le dijo. Pero Dios le dijo. Necio. Esta noche se te acabó el proyecto. Esta noche se te acabó el plan. Esta noche se te acabó tu centralidad. Esta noche se te acabó el sueño. Esta noche tu proyecto se acabó. Oh gloria al nombre del Señor. Aleluya. Eso es muy importante hermano. Porque es lo que nosotros no tenemos. El tiempo no es nuestro. Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. Entonces el alma quiere gestionar el tiempo. Lo que no es de ella. Pero como él está centralizado. Amén. Gloria al nombre del Señor. Como es la centralidad. Entonces él piensa que el tiempo también le pertenece. Hace verdad gloria al Señor para tres años. Que de repente fui a un hospital pensando que quería descartar un infarto. Amén gloria al Señor. Y me dijeron. No tienes nada en el corazón. Pero tienes un cáncer. Oh gloria al nombre del Señor. Los médicos en Estados Unidos son muy directos. ¿Verdad? Gloria al Señor. Me acordaré siempre de la mirada de aquella doctora joven americana. Que me tomó la mano y me dijo. Has venido por lo que tú piensas tener. ¿Verdad? Pero tienes un cáncer y es grande. Te vas a quedar esta noche aquí. Mañana va a venir el oncólogo. Papá va y me empezó a decir todo eso. Gloria al Señor. Y yo le dije. Tengo que orar. Tengo que orar. Tengo que orar. Y entonces. Me subieron a la habitación. No dormí de toda la noche. Gloria al nombre del Señor. Ya se puede imaginar. En ese momento. Pues uno dice ya. Se acabó. No vamos a seguir. Gloria al nombre del Señor. Y allí Dios me habló. Allí Dios me habló. Y yo le dije. Al Señor. Señor. Esta jornada la empiezas tú. Y la acabarás tú. Le dije. Moisés y Aarón. No le ordenaban a la nube que se levantara. Ni tampoco que la nube bajara. Cuando la nube se levantaba. Ellos seguían. Cuando la nube bajaba. Ellos plantaban el campamento. Así que empiezo contigo. Y cuando tú quieras acabar. Pues ahí estará mi jornada. Alabado sea el Señor. Cuando llegaron en la mañana. Vino el oncólogo. Vino un montón de gente. Gloria al Señor. Me dijeron. Bueno mire. Gloria a Dios. Tiene que esto. Vamos a estar haciendo esto. Y esto. Y esto. Amén. Y eso hay que atacarlo ya. Y yo dije. ¿Sabe qué? Yo quiero irme de este hospital. Me dice. No, no te puedes ir. Porque con esto no se puede jugar. Digo. No, yo lo sé. Pero yo quiero ir a mi médico de cabecera. Alabado sea el Señor. Aleluya. Quiero ir. Quiero hablar con él. Yo a ustedes no los conozco. Y yo conozco. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. El tiempo no es nuestro. El tiempo no es nuestro. Alabado sea el nombre del Señor. Y ahí empezó. ¿Verdad? Gloria al Señor. Unos meses de angustia. De luchas. Amén. De prueba. De encontrarme. ¿Verdad? Gloria a Dios. Frente a una realidad. Perdí 20 kilos. Perdí la voz. Amén. Gloria al nombre del Señor. Pero. Cuando empezamos el tratamiento. Pedieron tres quimios. Yo entraba a las 8 de la mañana. Y salía a las 4 de la tarde. Y eran los jueves. Que teníamos culto. Me tumbaba un momentito en la cama. Y iba para el culto a predicarle la palabra a la iglesia. Gloria al Señor. Gloria al Señor. El Señor estuvo a mi lado. Bendito sea el nombre del Señor. Y cuando me hicieron las tres quimios. Gloria a Dios. Me dijeron. Bueno. Vamos a darle los resultados. Vamos a hacerle un. Un PET scan. Que se dice que es un. Un. Un escaneo. ¿Verdad? Del cuerpo. Total. Y me dijeron. Gloria al Señor. Iban a mirar. Y yo le di. Le di. Le hice una oración al Señor. Le dije. Mira Señor. Si yo ya no tengo nada. Te pido que sea mi médico. De cabecera. El que me lo diga. Es cubano. Y. Si no. Pues lo dejo en las manos del oncólogo. Hermano. Me hicieron la prueba. En un jueves. El viernes. Yo dije. Bueno. Muy pronto. Sábado. Domingo. No trabajan. Lunes. Nadie. No me llamaron. Yo dije. Bueno. Todavía estará. Camino a. ¿Verdad? Gloria al Señor. Llegó el martes. Ya no me llamó tampoco nadie. Y el miércoles. Cuando fui a orar. Me. Me puse de rodilla. En el cuarto. En que yo dormía. Y suena el teléfono. Descuelgo. Y oigo. A mi médico. De cabecera. Y yo le dije. Doctor. Déjeme que yo le diga primero. Lo que yo le he pedido al Señor. Yo le pedí al Señor. Que si yo no tengo cáncer. Se fue. Que fuera usted el que me llamara. Y me dice. Mire. Se quedó el hombre. Que un poco más se cae de la silla. Dice. No he podido resistir. He visto los resultados. No hay nada. Ha desaparecido completamente. Si Dios te quiere añadir años. Te los añade. Pero el tiempo no está. Y yo ahora disfruto. De cada día que me levanto. Cada día que me acuesco. Porque yo sé. Que mi vida está en las manos del Señor. Dígale a que está a su lado. Mi vida está en las manos del Señor. Oh gloria. Aleluya. Aleluya. Y le quiero hacer. Un inciso. No piense de que aquellos compañeros fieles. Que han partido del. De este mundo con cáncer. Estaban mal. Ni estaban en pecado. Pero Dios tiene sus tratos con cada uno. Dios no es una máquina. Que decide. No. Él tiene sus tratos. Y usted tiene que entender. Que Dios es un Dios de tratos. Un Dios de amor. Un Dios de gloria. Un Dios de gracia. Un Dios de misericordia. Un Dios de poder. Yo le llegué a decir a Dios. Señor si me sanas o no me sanas. Yo sigo. Diciendo que tú eres un Dios de poder. Tú eres un Dios de poder. Aleluya. Nabucodonosor era el centro de Babilonia. Desde que se levantaba. Gloria al Señor. Amén. Desde que salía de su cama. Lo envolvía. La élite del ejército. Lo guarda espalda. Lo seguían a todo sitio. Cualquier orden que diera. Cualquier gesto que hiciera. Era determinante. Tenía en sus manos. La vida y la muerte. Si decidía que alguien muriera. Moriría. Si decidía que viviría. Viviría. Gloria al Señor. Pero hay hermanos. Hermanos del bloque. Y de todos aquellos que nos siguen en las redes. Hay un reino. Donde la centralidad no es el hombre. He dicho hay un reino. Donde la centralidad no es el hombre. La centralidad no son los logros. La centralidad no son las victorias. La centralidad no son los aplausos. La centralidad es Dios. ¿Sabe por qué? Porque a Dios la centralidad no lo daña. A Dios la centralidad no lo cambia. A Dios la centralidad no lo corrompe. Él puede ser el centro de ese reino. Porque Él no se corrompe. Porque el aplauso no lo corrompe. El halago no lo corrompe. Aleluya. Las glorias no lo corrompen. Las victorias no lo corrompen. Ese es un reino. Que nadie puede destruir. Porque no hay corrupción alguna. Aba, chama, kia, soha. De esa centralidad salió el perdón de los pecados. De esa centralidad salió el sacrificio de su Hijo amado. De esa centralidad salió la resurrección. De entre los muertos. Y esa es la centralidad que está en esta noche aquí. En esta hora. Alaba la gloria de Dios. Aleluya. Y sabe que Jesús vino a romper la centralidad mía. Y decirme hazte a un lado y yo voy a ser el centro de tu vida. Hace, aleluya, 50 años que salió la centralidad de mi corazón. Aleluya. Y desde esos 50 años le puedo decir que Él ha sido el centro de mi vida. Gloria al nombre del Señor. Y mientras usted lo tenga ahí. En el centro de su vida. No importa lo que venga. Él está al mando. Él te... Aleluya. Oh, gloria a Dios. Hay un joven rico en la Biblia que vino diciéndole maestro. Aleluya. ¿Qué haré para tener la vida eterna? Y el Señor le dijo. Bueno, pues tú conoces los mandamientos. No, todo eso lo he cumplido. Es. Gloria al Señor. ¿De verdad quieres que yo te diga? ¿Qué es lo que tienes que hacer para tener la vida eterna? Pues claro que sí. Es por eso estoy aquí. Bueno, vende todo lo que tienes. Dáselo a los pobres. Y ven y sígueme. Pierde tu centralidad. Pierde ser el centro de todas las cosas. Aleluya. Y sabe que hizo el joven. Se fue muy triste. Y hay un predicador que dijo. No, el joven rico se convirtió. ¿Dónde está en la Biblia que se convirtió después? No hay que darle a la gente falsa esperanza. Hay que darle la esperanza concreta de la cruz. Hay que darle la esperanza de la salvación. Pero no. Aleluya. Alimentar falsas esperanzas. Aleluya. Gloria al nombre del Señor. Hubo otro discípulo que el Señor le dijo. Ven y sígueme. Dice. Primero que entierra a mi padre. Y usted pensaba que a lo mejor estaba en un funeral. No. Estaba diciendo. Cuando mi padre muera te voy a seguir. Cuando yo lo entierre te voy a seguir. Imagínese. Aleluya. ¿Y qué le dijo el Señor? Deja que los muertos entierren a sus muertos. Y tú y ven y sígueme. Pierde tu centralidad. Sácate de eso. Sácate de ese compromiso. Te estoy llamando. Te estoy ofreciendo la oportunidad de seguirme. Levántate. Y deja que otro haga lo que tú. Aleluya. Debes hacer es predicar el Evangelio. Alabado sea el Señor. Así el Señor toma el control de nuestra vida. El control de nuestra. De todos nuestros propósitos. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. El hermano supervisor dijo que hemos estado en muchas trincheras. Menos más que entendíamos bastante el lenguaje. Para no ser verdad. Víctima de fuego. Fuego cruzado. Gloria al Señor. Aleluya. Hermano. En esa visión que tuvo. Ese sueño. Que Dios se lo dio. Eso no se lo dio. Dios solo a Nabucodonosor. Se lo dio a todas las naciones. Y a todos los gobernantes de la tierra. Amén. Él empezó a mirar la cabeza. Y ir bajando. Y cuando llegó abajo dice. Uy ahí hay un problema. Porque hay barro mezclado con hierro. Y lo uno y lo otro no se pega. Gloria al Señor. Aleluya. Gloria al Señor. Aleluya. Y entonces pensó. En cualquier momento. Si esa estatua se tambalea un poquito. Se va para el piso. Y la visión. Y el sueño no acaba cuando Él quiere. Sino que sigue desarrollando. Y ve de repente. Que hay una piedra. No cortada por mano de hombre. Que cae de arriba. Y le caen los pies. Hermano lo importante en Dios es el fundamento. El fundamento es lo que sostiene. El fundamento es lo que levanta. El fundamento es lo que va a sostener. Cualquier obra. Sin fundamento. Tarde o temprano. Se va a caer. Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. Hermano gloria al nombre del Señor. Aleluya. Jesús nos dijo claramente. Amén. Que habían dos hombres que estaban edificando una casa. Y uno. Cabó. Ahondó. Y puso el fundamento sobre la roca. Y vino lo que tiene que venir. Inundación. El río dio con ímpetu a aquella casa. Pero no la pudo mover. Porque estaba fundada sobre la roca. El asunto no es la altura. El asunto es que sostiene esa altura. Que sostiene esa altura. Aleluya. Y entonces. Nos dice la palabra que. Literalmente le digo que. Nabucodonosor según el original. Se despierta sobresaltado. Jadeante. Como el que sale de una pesadilla. Y el sueño se le fue. No pudo dormir. Alabado sea Dios. Y hemos tenido que traducir la palabra. ¿Verdad? Una piedra. Una piedra. Una piedra. No cortada por mano de hombre. Para darle sentido. Pero no es así hermanos. Literalmente la Biblia dice. Que se soltó una piedra. Ella se soltó. Alabado sea Dios. Nadie la tuvo que cincelar ni golpear. Ella se soltó. Y bajó. Y era una piedra. Que pasa primero por la cabeza. De oro. La plata del pecho. El bronce. Del vientre. El hierro. Y el barro. Y va ¿dónde? Al fundamento. Y cuando esa piedra. Se suelta. Esa piedra. No tiene la gloria del oro. Ni de la plata. Ni del bronce. Ni del hierro. Ni de. Una piedra no disuade a nadie. Pero hermano. Esa piedra. Cae en el lugar. En el fundamento. Cae en lo que sostiene. Las civilizaciones. Caen en el desarrollo. De la historia. Cae. Gloria al nombre del Señor. A los pies de los gobernantes. Hay un aviso urgente. A los gobernantes de la tierra. Y no está en la. En los telediarios. Ni en las noticias. Ni en los periódicos. Está en la Biblia. Hay un anuncio. Inminente. Urgente. Gloria al nombre del Señor. Amén. Que esa piedra. Que se soltó. Y que vio Daniel. Y lo vio Nabucodonosor. Y aquí. Y tumbó. Toda aquella. Aquella estatua. Y hermano. Una cosa sorprendente. El oro no. Desaparece. Fundido. Ni la plata tampoco. Ni el bronce tampoco. Se muele. Como si fuera polvo. Es decir. Que todo el brillo del mundo. Es polvo. A los ojos de Dios. Toda la plata del mundo. Es polvo. A los ojos de Dios. Toda la gloria humana. Es polvo. A los ojos de Dios. Toda la grandeza humana. Es polvo. Es polvo a los ojos de Dios. Y a Dios le basta consultar. Una piedra. Y todos sabemos. Aquí. En esta hora. ¿Quién es esa piedra? ¿Quién es esa piedra? A su nombre. A su nombre. Oh. Gloria al Señor. Aleluya. Esa piedra no está sujeta a la mano del hombre. Escapa la mano del hombre. Miren el escándalo que hemos tenido en las olimpiadas. Que cosa más terrible. Gloria al Señor. Aleluya. Amén. Que cosa más bochornosa. Pero gloria al Señor. Están despertando al gigante. Eso fue lo que dijo Yamamoto. El almirante japonés. Cuando bombardeó Pearl Harbor. Y salió pensando que ya habían ganado la batalla. Dijo. Hemos despertado al gigante. Y están despertando al gigante hermano. Jehová de los ejércitos. Dará grito. Jehová lo están levantando. Ah. ¿Cuántos creen que el Dios de la gloria. Va a ponerle término a esto. No van a ir más allá hermano. El Dios de la gloria. Uh. O si usted lo cree. De la gloria. De la gloria. Aleluya. No le tememos las amenazas. No le tememos a la doctrina. No le tememos a nadie. Somos la iglesia de Jesús. La piedra que cayó a los pies de la estatua. Es el Señor Jesús. Alabado sea Dios. No le tememos. No le tenemos miedo. Pueden amenazar lo que quieran. Vamos a tener la victoria final. Vamos a tener la victoria final. He dicho vamos a tener la victoria final. Alma mía. Alma mía. Oh gloria. Que hagan lo que quieran. Que hagan lo que puedan. Que sepan. Que cuando el gigante venga. No va a haber gobierno que los defienda. No va a haber ley que los defienda. No va a haber reconocimiento que los defienda. Estarán cara a cara. Con la piedra que se soltó. Oh rabaz amaya. Oh gloria a Dios. Aleluya. Alabe la gloria de Dios. Aleluya. Claro ellos piensan que esa iglesia muerta. De Roma. No puede levantarse contra todo eso. Pero no saben. Que hay una iglesia. Que cuando empieza las amenazas. Empieza el fuego del Espíritu Santo. A derramarse más y más. Y yo les digo. Que nos sigan. Que nos sigan amenazando. Que más fuego. Vamos a tener. Más determinación. Vamos a tener. Más victoria. Vamos a. Las iglesias muertas. No pueden ganar esta victoria. Pero aquí. Está la vida. Aquí está el poder. Aquí está el poder. Aquí está el poder. No estamos resistiendo. Estamos combatiendo. Alabe la gloria de Dios. Alabe la gloria de Dios. Alabe la gloria de Dios. Que nos sigan desafiando. Que nos sigan arrinconando. Más nos arrinconen. Aleluya. Más fuertes vamos a salir. A nosotros no nos van a cambiar. Que lo diga la convención. A nosotros no nos van a cambiar. Y por qué no nos van a cambiar. Porque Cristo ya nos cambió. Cristo ya nos limpió. Cristo ya nos perdonó. Aleluya. Este es el secreto de esta obra. Tenemos fundamento estable. Tenemos doctrina. Tenemos enseñanza. Tenemos fuego. Tenemos presencia de Dios. Tenemos dones. Tenemos abas. Oh gloria. Y estamos creciendo. Aleluya. Y creciendo. Y creciendo. Y creciendo. Abriéndose puertas. Aleluya. 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 Gloria al Señor. Gloria al Señor. Gloria al Señor. No te asustes. No te amedrentes. La batalla la tienen perdida. La tienen perdida. Como faraón. Perdió todo su ejército. Porque persiguió al pueblo de Dios. Alabado sea el Señor. Y se metió en el milagro. Pero cuando el pueblo de Dios salió al otro lado. El milagro se cerró sobre ellos. Y vemos que una civilización se hunde. Y un pueblo empieza a cantar los cánticos de gloria del otro lado. Dice que María cogió un pandero. Y empezó a tocar. Y empezó a cantar. Yo no sé lo que cantó. Yo no. Aba, shama, ki, asoa. No conozco las notas. Pero sé que el poder de Dios estaba allá. Estaba manifestándose. En una orilla estaban lamentando. Y en otra orilla estaban cantando la victoria. Nosotros no estamos en la orilla del llanto. Sino en la orilla de la victoria. En la orilla de la... Aleluya. Alaba a Dios. Alaba a Dios. El secreto de esta obra. Es que no es mano de hombre. Esta obra no es mano de hombre. Esta obra no es mano de hombre. Esta obra es de esa piedra. Que se soltó. Se soltó. Para cambiar. Para cambiar tu vida. Para cambiar tu familia. Para cambiar el país. Para cambiar la historia. Si nosotros somos. Aleluya. El fruto de esa piedra. Que desmenuza. Todas las civilizaciones. Gloria al Señor. Aleluya. ¿Sabe lo que duró el reino de Babilonia? 67 años. ¿Sabe que el tiempo que duró? Gloria al Señor. El reino del Ciro. Rey de Persia. 209 años. ¿Sabe que duró? Amén. Alejandro el Magno. 180. El reino griego. 180 años. ¿Sabe cuánto duró el Roma? 350 años. Aunque acabó totalmente en el 1450. Pero en el 350. Pero la piedra. La piedra empezó a crecer. Y a crecer. Y a crecer. Y a crecer. Oh, gloria al nombre del Señor. ¿Sabe usted? Quiero terminar en esta noche. ¿Qué ofreció Nabucodonosor a quien le revelara el sueño? Le ofreció tres cosas. Amén. Mis dones. Literalmente dice. Tengo lo que puede cambiar tu vida. Cuando Nabucodonosor dice. Le ofreceré mis dones. Puedo cambiar tu vida. Dos. Mis favores. Amén. Recompensa. Tres. Gran honra. Te haré inminente. Y todos los sabios de Babilonia salieron corriendo. Oiga. Favores. Dones. Eminencia. No. Ya yo. Aunque sea me invento una. Algo que le agrade. Que le guste. Sí. Porque hay profetas que solo hablan de lo que a usted le agrada. De lo que le gusta. Lo que sea. Pero que es lo que nos da a nosotros hermano. Carlos. Que es lo que a nosotros nos da la piedra. Gloria al Señor. Aleluya. Sabe lo que todos vamos a hacer. Cuando nos vayamos allá arriba. Porque que nos vamos. Nos vamos hermano Rómulo. Aleluya. Cuando lleguemos allá arriba. El que tenga corona. Nos pondremos de rodillas. Y la echaremos. A los pies. De la piedra. Que tuvo a bien. Revelarnos a nosotros. El poder de su sangre. Que nos llenó con su Espíritu Santo. Que nos dio dones para enriquecer su iglesia. Oh gloria. En nombre del Señor. Aleluya. Amén. Renunciamos a todo. Para dárselo todo a Él. Esa piedra nos dio su sangre. Y ese es lo mejor que nos dio. Porque esa sangre nos limpió los pecados. Esa sangre nos salcó de la condenación eterna. Esa sangre te dijo. Ya se acabó. Aleluya. Ya no eres más esclavo. Mi sangre te ha comprado. ¿A cuántos de ustedes la sangre de Cristo los ha comprado? Los ha sacado de la droga. Los ha sacado de la mentira. Los ha sacado de la idolatría. Los ha sacado. Aleluya. Esa piedra. Creció tanto que cubrió toda la tierra. Y este es el secreto de esta obra. No tenemos muchos medios. Pero Dios nos abre puertas. Nos abre puertas. Nos abre países. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Estábamos en la reunión que hicimos en Estados Unidos. Para dar la convención en una ciudad llamada Lebanon. Dicho en el idioma español. Líbano. Amén. Cuarenta mil habitantes. Gloria al Señor. Y llegaron allá. Cinco mil hispanos. Alabado sea el Señor. El sheriff estaba asustado. Y también el jefe de la policía. Y cuando fuimos a la reunión. Hermano. Yo acabé de aterrizar de Japón. Y tuve que ir para allá. Y entonces. Gloria a Dios. Empieza la reunión. Y la señora. Que es la que. La gerente del lugar. Yo le expliqué. Somos una obra misionera. Estamos en los cinco continentes. Acabo de venir de Japón. Que no me diga de Japón. Sí. Dice. Oh. Pues yo estuve. Con mi esposo. En la fuerza. Mi esposo es de la fuerza aérea. Y estuvo en Japón. Y yo le digo. Pues vengo de allá. ¿Dónde estuvo? Y ya le expliqué. Dónde estuve. Y ahí entró la conexión hermano. La señora. Se quedó. Gloria al Señor. Porque sabe que. Amén. Gloria al Señor. Lebanon. Pertenece al cinturón. De los red neck. Los de cuello colorado. Ya usted sabe. No. Los sudistas. Cinco mil hispanos. En una ciudad sudista. Gloria al Señor. Y entonces. Gloria al nombre de Jesús. El jefe de la policía. Teníamos allá. Amén. El que. Iba. A. A organizar con él. El parqueo. El tráfico. Cuando vio. Lo que un hispano. Y lo que Dios hace. Con un hispano. Amén. El pastor. Roger. Es hondureño. Amén. Gloria al Señor. Aleluya. Amén. Y empezó a hablar ahí. En un inglés perfecto. Y le empezó a hablar. Y hablar. Y hablar. Entonces el sheriff. Dijo. Llevo dos noches sin dormir. Pero esta noche voy a dormir. Somos el pueblo de la roca. Somos el pueblo de la piedra. Que se soltó. Y estamos abriendo. Y él nos está abriendo. Y estamos abriendo. Y abriendo. Y abriendo hermano. ¿Por qué? Porque este es el secreto de esta obra. Nosotros hemos dejado la centralidad. Para que sea la de Cristo. Lo que tú quieras. Eso es lo que vamos a hacer. Lo que tú decidas. Eso es lo que hacemos. Gloria al Señor. Aleluya. A veces vamos. Bajo protesta. Pero siempre vamos. Y después que vamos. Gloria al Señor. Decimos. Señor te doy gracias. Porque. Aún viniendo. Con protesta. Me estás bendiciendo. Póngase de pie en esta noche. Amados hermanos. Y cuantos en esta noche. Quieren adorar. A esa piedra. Que se soltó. Desde el tercer cielo. Para llenar la tierra. De su gloria. Y yo le dije una cosa. Al sheriff. Y a todos aquellos. Digo. ¿Sabe qué? Ahora esta ciudad. Lebanon. Se conoce. En los cinco continentes. Aleluya. 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 En los cinco continentes. Se conoce. Este lugar. Si usted quiere adorar a Dios. Adórele. Pero en esta noche. Dele gracia a la roca. Dele gracia a la piedra. Esa piedra. Que se soltó para ti. Del tercer cielo. Salió. Para vencer las civilizaciones. Es un mensaje. Dios. Es. El que sella la historia del hombre. La política no puede sellar la historia. Las ideologías no pueden. Sellar la historia. Porque la historia. La piedra que se soltó del tercer cielo. Es. La que sella la historia. Dele gracia. Hace cincuenta años. Esa piedra. Me cambió a mí. A mi esposa. No sé cuántos años. Araba. Que usted. Se encontró con esa piedra. Pero dele gloria. En esta noche. Dele gracia. Dele gracias. Amén. Qué bueno. Qué bueno. Somos el pueblo. Del Señor. Somos el pueblo. De esa. Esa piedra. Una piedra. Que no tiene el brillo del oro. Ni de la plata. Ni del bronce. Ni del hierro. Pero. Hace. Convierte en polvo. Todas las civilizaciones. Y él está por llegar. Él está. Muy cerca. Del arrebatamiento. De la iglesia al cielo. Aleluya. Aleluya. Dale gloria a Dios. Aleluya. Dale gloria a Dios. Hay momentos difíciles. Lo sé. Lo sabemos. No es fácil. Pero tu piedra. Tu piedra. Tu piedra. Es la que te guarda. Tu piedra. Es la que te impulsa. Tu piedra. Es la que te levanta. Cuando no tiene fuerzas. Tu piedra. Es la que te sana. Cuando estás enfermo. Tu piedra. Es la que te guía. De la mano. Cuando no encuentras el camino. Tu piedra. Es la que transforma. Tu vida y tu entorno. Oh gloria. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Dele gloria a Dios. Dele gloria a Dios. Dele alabanza. Esa piedra se soltó para ti. Esa piedra se soltó del tercer cielo. Para el bloque A. Para el bloque B. Para todos los bloques. Para toda esta obra. De norte a sur. De este a oeste. Aleluya. De las Américas al Caribe. Del Caribe a Europa. De Europa. Aleluya. Aleluya. A la India. A la Asia. Aleluya. Gloria. Esa piedra está. Cubriendo la tierra. Nosotros lo vemos. Nosotros lo palpamos. Aleluya. 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 Aleluya.